Hola a todo el mundo, somos Kelasen y Merck y estamos aquí en un live de Diablo 2. Hola, soy Merck y bueno, hoy vamos a limpiar el templo de la Garra Vipelina. Tercera parte y última de la segunda misión del segundo acto. Para completar el resto noráctico. Eso es. Bueno, dos episodios ya de 12 minutos cada uno en HD. El segundo por lo menos, ¿verdad? En este al fin tenemos el sonido del juego que en los anteriores faltaba. Y bueno, también HD por supuesto a 720p. Podéis ver que este lugar está lleno de serpientes, salamandras y esa clase de enemigos que no te esperas encontrar dentro de un templo. Vamos. Ah, esto parece Metal Gear, todo lleno de serpientes. Bueno, aquí mi bárbaro a nivel 20 ya. El otro día estuvimos haciendo un run por ahí y conseguimos subirlo. Sí. Yo he llegado al nivel 22 ya. Maldito sea, tendré que adelantarte algún día de estos. Claro, claro. No me trates como un loco. Sí, 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 sí. Bien. Porque... Porque tenga... 35 de maná no significa que sea estúpido. Bueno. Bien. Habilidades llevo... Perito, que nos aumenta la defensa un 180%. Concentrado, que aumenta la defensa un 110% y el ataque un 70%. Y el daño un 80%. Bastante buena esta habilidad, la verdad. Para ser un bárbaro... Sobre todo porque si llevas un mercenario de defensa... El efecto se queda permanente en forma de aura. Y entonces tienes siempre... Lo que sería el efecto de grito. Exacto. Da un por dos de defensa, por así decirlo. Sí. Bueno. Yo uso la flecha múltiple, como ya os habréis dado cuenta. Bueno. Lo que os decíamos. Personajes incondicionales. Si morimos... No renacemos. Y la verdad es que... La cosa... De momento pinta bien. Está interesante. Ha habido un par de momentos de tensión a lo largo del juego. Sí. Ya habéis podido ver en el gameplay anterior como me quedo a nada de vida, creo. Casi a un cuarto de mi vida total. Vale, por aquí, ¿no? Puede ser. Yo creo que es por aquí. Y bueno, la partida... Está interesante, la verdad. Hay que estar muy concentrado. Así que estamos aquí con el handicap de... De hacer el dive y tal. Sí. Bueno. Veneno... Aunque bueno, a mí no me da lag, pero... Veneno... Veneno everywhere, por supuesto. No podía faltar. De hecho, este acto está lleno de enemigos que sueltan veneno, pero... Bueno. A mí no me molestan demasiado, porque al fin y al cabo se los come... Se come todo el veneno que lasen. Sí. Y por eso tenemos una estrecha relación de amistad. Una espada de cristal. Vámonos. Bueno, aquí os enseño un poco mi equipo. La verdad debería ir pensando en renovarlo, aunque... Por los efectos y tal... Claro, Sen, eres consciente de que estamos en la segunda y última sala. No te conviene parar aquí a... Abrir el menú. ¿Por qué no? Están enseñando a los youtubers... Ten cuidado. ¿Qué van a hacer? ¿Matarme? Vale. No nos ha costado mucho. No, de hecho, este ha sido un gameplay rapidito. Por mí mejor. Para... Comprimir el vídeo y grabarlo y tal. Aunque bueno... Me alegra saber... Pues ya tenemos el amuleto de la víbora. Ahora solo habría que... Juntarlo en el cubo y... Si quieres enseñarlo, que la hacen. Y si no, pues... Vamos a ello. Bien. Había que hablar con... Vale. Con nadie. Tú mete los... Dos ingredientes en el cubo y... Úsalo. ¿Cómo que hemos... Ah, vale, vale. Dos cuestan una. Sí. Bueno. Aquí... El amuleto de la víbora que está... Yo ya lo tengo. Ahí va tú. Que no ha cogido el amuleto. Calla, calla. Ay. Vuelve, vuelve, vuelve. O si lo ha cogido. Solo podía ser que la hacen. Ya lo iréis conociendo. Cántalo que te apetece. Sabes que te apetece. It's que la hacen. ¿Dónde está el amuleto, tío? Ah, vale. Lo llevo puesto. Vale, vale, vale. Todo controlado. Muy bien. It's que la hacen. Bueno. Después de este pequeño... A ver si me dice que hay. Error de cálculo. Aquí el amuleto. Ábrete. Bastón. Amuleto y cubo. Transmutar. El bastón ahora dirgo. Dos maño. Dos manos. 12 a 20. Velocidad de ataque muy alta. No te encariñes demasiado con él. Estoy pensando en cambiármelo por mi espada. No puedo. No puedo. Va bueno. Bueno. Hasta aquí el gameplay de hoy. Muy cortito. Como veis hemos completado... La segunda búsqueda y la tercera. Ahora va a seguir hasta tal raza. Sí. Y bueno. Nos vemos. Un saludo. Adiós. Para la vara del bastón horadrico. Muy bien.